Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo episodio de Solo Fútbol, aunque eso de Solo Fútbol queda a media, la verdad. Y hoy lo vamos a respetar bastante. Hoy Solo Fútbol y un par de cosas más. Gusto saludarte con Alex y Martín Tamayo, con Mr. Chip, con Alex Pareja. Nos vamos a meter hoy con duelos de Champions. El menú se viene más adelante, pero ahora lo más importante de la jornada. Estamos a una semana del día más esperado en el calendario del fútbol. Estamos a una semana de la jornada más expectante del fútbol mundial. Estamos a una semana, señoras y señores, a una semana de aquello por lo que todos ustedes han deseado, por aquello por lo que ni ven partidos de fútbol para poder gozarlo y saber entenderlo además. Estamos a una semana de la gala del Balón de Oro. Oh, ya sabía, ya sabía que la cosa no iba a ir por él. Estamos a una semana de conocer quién es, quién es, para selecto grupo de electores, el mejor futbolista del último año. Estamos a una semana del debate más puro y duro. ¿Qué quieres hablar, Alex? ¿Qué quieres hablar, del Balón de Oro o de España? ¿De qué prefieres hablar? Te lo dejo a tu elección. Pues es como un pick your poison, ¿eh, máquinas? Pero bueno, elige, elige, elige. Solo tiene dos opciones. Lo que diga la mayoría. ¿Qué quieres fallecer lentamente? Sí, sí, sí. Bueno, ya está, ya lo hemos anunciado. Dentro de una semana es el Balón de Oro. Podemos seguir con el programa, ¿no? Yo les quiero preguntar una cosa y les quiero invitar, primero para educar un poco al auditorio, no para creer que nuestro auditorio es el más inteligente, preparado y educado que hay en esta plataforma. De eso no hay una sola duda. No, yo no la tengo. Pero es que se ha creado alrededor del Balón de Oro, y esto no me van a dejar mentir, y esto ya pasa del sarcasmo, la idea de que es en realidad el mejor futbolista del año y que no hay una duda, y que es el premio individual absoluto en el fútbol. Que a partir del Balón de Oro y por la colección de Balón de Oros que tengan, ya sea uno o muchos, será juzgado en la historia. Y sin embargo hay gente que no sabe, incluso en este educado e inteligente auditorio, que el Balón de Oro tenía una restricción ilimitante en los inicios de su entrega. Es verdad. Y a partir de ello, con su vasto conocimiento, quisiera conocer de su parte en años, y hasta cuando las restricciones existieron, que fue el 2007, que se abrió al mundo entero la entrega del Balón de Oro porque antes era exclusivo para futbolistas europeos en Europa, o para futbolistas más adelante que jugaran en Europa, siendo de otros países, ahora se abrió desde el 2007 a entregárselo a todos los futbolistas del mundo, o todos los futbolistas del mundo optaban a ser candidatos al Balón de Oro. Quiero, a partir de la desaparición de las limitaciones, que me digan qué otros futbolistas tendrían que haber ganado Balón de Oro y que sin embargo no tienen ni uno en su carrera. Qué buena esa. Bueno, yo sin restricciones, Paolo Maldini. Bueno, pero vamos, tratemos de ir año por año. No sé si esto es algo que se pueda, o no sé si es año. ¿Te parece ya un plomazo? Mil año a año, ¿no? Vamos a arrancar con el tal limán que es en mil novecientos años. Es un testigo de ese, Fernando, que no veas. Que se me ocurren 50 planes mejores. Bueno, dame 49 planes mejores entonces, no año por año, pero año de Mundial, por ejemplo. En 1958, el Balón de Oro fue Raimón Copa. Esto en adelante. Claramente, o pelea o garrincha, claramente. En 1962, en Chile, la Copa del Mundo, el Balón de Oro fue, y del Ducla Praga, que no ganó nada ese año a nivel continental, el Balón de Oro fue Josef Mazopust. Ahí claramente garrincha. Garrincha. En 1966, ojo, Inglaterra gana la Copa del Mundo, Manchester United, no, 68 fue el Manchester United, pero Inglaterra gana la Copa del Mundo, se entiende que Bobby Charlton no gane. Sí, bueno, yo se lo daría a Bobby Moore. Bobby Moore, defensor, digamos. Ya iría rompiendo un poco con los esquemas, ¿no? De dárselo a un goleador. Ya se habían roto los esquemas, igual en 1900, ¿qué fue? 1963, cuando se lo dieron a Lev Yashin, que era arquero, y es el único arquero en historia, en ganarlo. 1968, mirá la curiosidad, lo entregan en Francia, igual, pero el Balón de Oro en aquel entonces fue George Best, norirlandés. Irlanda del Norte aquel año no estuvo en el Mundial. Pero es que en el 68 no hubo Mundial. 68, claro, no hubo Mundial. Hubo Eurocopa, hubo Eurocopa y la ganó Italia en un sorteo. Sí, pero fue el United, ¿no? Pero fue el United el que gana la Champions League en la Copa de Europa sobre el Bielfim en tiempo sexta. Y ese partido es un recital de George Best, si lo podéis ver. Hay un documental, de hecho, en ESPN, que se llama Best on His Own Words o algo parecido, que es un documental que es todo extractos de entrevistas a George Best con fragmentos, con repaso de toda su carrera. Y hay cosas que eran, pero inimaginables. En la época, en los años 60, George Best fue el que transicionó en Inglaterra del blanco y negro al color. O sea, la capacidad, la imaginación que tenía ese futbolista, el dominio de las dos piernas, cómo enganchaba. Todo lo que vemos ahora en futbolistas modernos, lo empezó a hacer, no solamente él, obviamente, porque también Pelé es el que arranca todo esto, pero os recomiendo ese documental porque es maravilloso y te da una idea no solamente de lo bueno que era, sino de lo bueno que hubiera podido ser si se hubiera aplicado un poquito. Es un caso Ronaldinho. George Best iba a la época. Era época de transgresores, de revolucionarios. Es verdad, porque era final de los 60, mayo del 68, que era tal. Pero Best fue Ronaldinho antes que Ronaldinho, en el sentido de que era buenísimo, pero nunca le dio esa pasión. O sea, nunca se enfocó únicamente en el fútbol, sino que era un bombiván. Era exactamente lo mismo. 1970, Mundial de México. Todavía no se permiten entregar al Balón de Oro a futbolistas que no jueguen en Europa, o bueno, a futbolistas que no sean europeos. 1970, Mundial de México, Ger Müller, el dueño del Balón de Oro. Pelé, claramente. 1974, Johan Cruyff, el dueño del Balón de Oro. Finalista de la Copa del Mundo, ahí no se discute. 1978, Inglaterra no va al Mundial. Con Dura Pugna, con Beckenbauer y con Ger Müller, años 74. Sí, sí. Pero es un premio que ahí no se discutiría, lo podría haber ganado algún europeo tranquilamente, las restricciones no se cuentan. El mejor fútbol se jugaba en Europa, el Ajax había ganado tres títulos de Copa de Europa consecutivos, arrancaba el dominio del Bayern Múnich, podía. Sí, pero ese año, ese año el que gana la Copa de Europa no es el Ajax. Ese año el que gana la Copa de Europa es el Bayern y gana la Copa de Europa y la Copa del Mundo. Y yo se lo daría o a Beckenbauer o a Ger Müller. Pero bueno. 1978, Inglaterra no va a la Copa del Mundo. La Copa del Mundo se juega en Argentina, la Copa de Argentina. Mario Alberto. Nada. Y por aquí hay distinto. Bueno, si hablaba de recitales en una final de Copa de Campeones de George Bess en el 68 contra el Benfica de Eusebio, ni más ni menos, para recitales lo que hizo Mario Kempes en el partido, pero sobre todo en el alargue de ese partido, en el tiempo, en los tiempos extra de ese partido. la definición de se puso el equipo al hombro son los 30 minutos de Mario Kempes contra Holanda en el país es bajo, no, jugamos a Holanda. Contra Holanda en esa final del Monumental de River. Y estéticamente es insuperable eso, Fer, además, la estética, Mario con el pelazo larguísimo, con las medias bajadas, con los papelitos, celebrando el gol de la manera más espontánea posible ahí, levantando los brazos. Estéticamente, lo de Mario en la final del 78 es insuperable, es icónico. No metió ningún gol en la... ¿Qué gol tiene el gol de oro? Inglaterra no fue ni al Mundial. No metió ningún gol en la fase de grupos, Mario Kempes, en la primera fase de grupos, los metió todos a partir del cuarto partido. Los seis goles los metió en la fase más caliente de la Copa del Mundo cuando la selección argentina se trasladó a su ciudad natal, se afeitó, se acicaló, y metió los seis golitos en el tramo final de la competición en el último cuarto partido. Para cabalas, Mario Kempes, que no tenía problema en la rodilla, ya no le dolía la rodilla, pero jugaba con una cinta en la rodilla atada como lo hacía Verón, también Juan Ramón Verón, el padre de Juan Sebastián. El padre de la brujita. Juan Sebastián nunca tuvo problemas en la rodilla, pero lo usaba por cabalas y por homenaje a su padre, digamos. Luego 79, repite Keegan con el Hamburgo, Hamburgo, que gana la Copa de Europa. Sí, en el Bernabéu. 80 y 81, Rümenigge con el Bayern Múnich, 81 la gana el Liverpool, Rümenigge con el Bayern Múnich, en la época en la que es el Nottingham Forest, el Aston Villa, los equipos que ganan la Copa de Europa. Aston Villa la gana en el año 82. 82 lo gana Paolo Rossi. Sí, merecido. La Gana Mundial. Merecido. Sí, 1986. Maradona. Este yo creo que es el año que se convierte en el estandarte del argumento. Y en el 90 también. Y en el 90 también. Maradona. Y Jorge Lanov del Dinamo Kiev gana el Balón de Oro. ¿Quién? El premio no se entrega a ningún futbolista que no sea europeo. ¿Quién ganó? Diego Maradona no tiene un Balón de Oro en su carrera. Berlanov ganó. Llegó, ganó la final de la Recopa de Europa al Atlético Madrid con el Dinamo de Kiev y llegó a a los cuartos de final. No, a los octavos de final. Lo eliminó Bélgica en un partido memorable que se jugó en el Mundial de México. 4-3 en la prórroga. Pero... A Lothar Matthaus. ¿Vos lo discutías esto? Sí, totalmente. Maradona. Para mí Maradona. Maradona. Sí, sí, sí. El Mundial que hace Maradona en el 90 también es con medio, con una pierna. Casi mejor que el del 86. Sí, sí. Sí, sí, es bestial. Es bestial. Lo de Maradona en el 90. Juega un paso de agua, digamos, un pasón de lluvia. Termina segundo en la votación del Balón de Oro. Y ahí lo cerramos para no hacerlo todavía más largo. La realidad... Bueno, pero es fácil. El que quedaba era 94 Romario, 98 Zidane, 2002 Ronaldo, 2006 que lo ganó Cannavaro, ahí te vale cualquiera. 2010 que lo tenía que haber ganado Iniesta y ya a partir de ahí ya son todos normales. ¿2010 lo tenía que haber ganado Iniesta? Iniesta, Xavi, Casillas, cualquiera de ellos. ¿Vos lo ves discutible lo de Iniesta? A mí lo de Iniesta yo lo discuto lo del 2010. Bueno. Iniesta hace un gol en el Mundial. Hombre, no, no hace uno. Hace un gol, el gol de la final. Sí, pero hizo más. Un Mundial discutible, como quieran, pero igual el Balón de Oro, sí, ese año Messi era difícil que se le argumentara. Igual 2011 no tenía ninguna duda. Ese año lo gana con el menor porcentaje de votos de los Mundiales de los Balones de Oro que gana. A lo que voy es que dentro de una semana vamos a estar discutiendo si uno u otro es el mejor y en realidad como vemos el Balón de Oro pasó años sin definir al mejor futbolista del mundo. Totalmente, totalmente. Sobre todo eso que Canavaro con todos los respetos que era muy bueno y tal tenga un Balón de Oro que lo tenga Matías Samer también que lo ganó en el 97 si no voy equivocado porque es cuando el Dortmund gana la Champions. Samer lo ganó en el 96 después de ganar la Eurocopa con Alemania. En el 96, eso. Pues que lo tengan estos dos y que no lo tenga Paolo Maldini que es el mejor defensor o propio personalista. Eso Alex depende de los momentos. Sí, claro, pero nunca le llega el momento al desafío. Puedes decir, joder, que Arbeloa tenga dos Eurocopas y una Copa del Mundo y no la tenga no sé quién, pues vale, pues sí, pero es que Arbeloa coincidió en una época en la que la selección española, bla, 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 pues a Samer le pasó eso. Samer llegó en una época en la que su selección llegaba a finales, ganó una Eurocopa, lo hizo muy bien en el Dortmund, no había nadie que sobresaliera más allá de eso y bueno, pues le tocó a él. Sí, pero ahí está la injusticia inherente de que llegue a la hora. ¿Y por qué no Maldini? Pues Maldini probablemente porque en los años, en los muchos años en los que brilló Maldini siempre había alguien que hacía algo en algún gran torneo que impidió que... El año que lo gana Stoikov, por ejemplo, aquel año sí que hubo mucha polémica porque había mucha gente que quería que lo ganara Maldini. El año que lo ganó Stoikov era porque no se lo dieron a Romario, que no podía ganarlo, pero era el Balón de Oro de Romario, claramente. Baggio falló el penal y como que no habrían querido dar el Balón de Oro a alguien que falló un penal en la final de la Copa del Mundo. Estoy campeón de goleo del... Bueno, no, campeón de goleo del 98, no del 94. Sí, en el 94. Con Salenco, ¿no? En el 94, en el 94. En el 98 fue Stoikov, es cierto. Sí, sí. En el 94, el gol, ¿os acordáis que Salenco le marca, creo que son cuatro o cinco goles a Camerún? A Camerún. A Camerún. Ese partido lo vi con un ruso, yo. Yo tenía un... En el equipo donde jugaba, en la escuela de fútbol donde jugaba, en el San Gabriel, teníamos un torneo internacional muy famoso, además. Te estoy hablando, claro, en el año 94. Ahora los torneos internacionales son muy comunes, pero entonces era como muy especial y organizábamos un torneo muy chulo que venía gente de todos los países, venía gente de Argentina, Rosario Central, el Barça y el Español, obviamente venían siempre, porque estaban ahí, venía el Real Madrid, venía el Betis... De todos los países y solo mencionaba Argentina, ¿no? No, hombre, pero me refiero, que era un torneo internacional, venían equipos franceses y venían rusos también, me quedé con un... Entonces nosotros lo que hacíamos era hacer anfitriones, los chavales de la cantera, del San Gabriel, nos quedábamos con chicos que venían a jugar el torneo a casa. Eso era muy chulo, muy enriquecedor. Y aquel año, el año 94, a mí me tocó quedarme con un ruso, pero ruso que venían de prácticamente de Siberia y no nos podíamos entender de ninguna manera, más que con signos y porque el chico no entendía nada de inglés y tal. Y fue una experiencia muy chula porque aquel día nos habíamos ido a la Isla Fantasía, que es un parque acuático, de estos así, los chavales rusos flipando ahí en colores con el parque acuático, se quemaron como gambas todos porque no querían ponerse protector solar o una cosa. Y luego por la noche, venga, va, vamos a ver a tu selección, no sé qué. El chaval estaba alucinado, el ruso más feliz del mundo viendo a su selección ganar, él con una Coca-Cola de dos litros ahí trincando, que no... Y aquel partido siempre me acordaré por eso porque ver la felicidad absoluta de ese chaval ruso ahí viendo cómo Salenco metía ahí los cinco goles contra el Camerún. Pasó en dos años, en dos mundiales seguidos, en ese, en el del 94 y en el del 90 que coincidieron... ¿Qué ha sido el partido con el ruso? Coincidieron en el grupo Camerún y Rusia o la Unión Soviética y que en la última jornada... La Rusia era la CIS. Claro. La Comunidad de Estados Independientes. Y que en la última jornada de la fase de grupos, estando ya Camerún clasificada y estando ya la Unión Soviética barra Rusia eliminada, se enfrentaron en esa última jornada y en las dos ocasiones Rusia volvió a Camerún. En el año 90 ganó 0-4, marcaron Zabarov, marcó Dobrovolski, marcaron hombre, Dobrovolski. ¿Quién más marcó ahí? Zygmantovic. Solo porque te conozco sé que no lo estás leyendo. No, Zygmantovic ganó también, marcó también y no me acuerdo quién marcó el cuarto. Zabarov, Zygmantovic, Dobrovolski, no me acuerdo quién marcó el cuarto. Y luego, a los cuatro años, volvió a pasar otra vez lo mismo y otra vez, en el último día, la Unión Rusia goleó a Camerún y pasó lo mismo, que pasó a Camerún y se llegó fuera... Si vos vas a un Jockey, ¿quién quiere ser millonario? ¿Solo del Mundial? Sí, lo gano seguro. Me prepararía un poquito cosas que se me pueden olvidar, como ese gol que se me está escapando, que no me acuerdo ahora quién lo marcó. Por ejemplo, ¿cuál sería? ¿Levanto el teléfono y llamo al...? Ah, ¿para el teléfono? ¿A quién llamaría? ¿A quién llamaría? Pues a mi mujer con mi base de datos abierta. No me fío de nadie más, con mi base de datos me vale. No, pero ya, en serio, ¿a quién llamarías? Si no se puede usar base de datos. Tienes que elegir a uno del público vos si querés llenar la tribuna. ¿A quién llamas? No lo sé, la verdad. No lo sé. Igual llamaría... Eso dice mucho, ojo. No sé, no sé quién llamaría, la verdad. Es que me fío mucho de mí, para cosas de la Copa del Mundo me fío mucho de mí. ¿Cuándo empezaste con esta base de datos, Alexis? ¿Eh? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo empezaste a recomendar datos? En el Mundial de España. En el Mundial de España. Sí. ¿Cómo era la base de datos entonces? Era un papel. Era un papel. Mira, os voy a enseñar una cosa que os va a molar. Venga, tira, tira. Esas pantuflas guapas, ¿eh? Esos tan geniales. Qué pantuflitas de ahí, de estar por casa, ¿eh? Este es un... Este es mi pequeño libro de apuntes del Mundial de Italia. ¿Ves? Y aquí tenéis todos los partidos codificados. ¿Pero cómo codificados cómo? Pues todas las alineaciones, todos los goleadores, todos los minutos, ahí aparece todo. No sé si se ve bien. El de España 82 no lo tenés. El de España 82 no tengo esto porque lo perdí. Lo perdí. Perdí las cuartillas. Y de esto, de este, que están todas las alineaciones codificadas y están todos los goleadores y están todas las cosas, me hice luego... Minuto y todo. Me hice luego un libro, yo, que lo escribí a máquina, donde está... No, Libeti. Donde está el Mundial entero y donde están las conclusiones del Mundial, mi resumen y toda la... ¿Has puesto una reacción la primera vez que viste que en el World Wide Web alguien había puesto esto igual como vos? Bueno, pues fantástico. Para mí es maravilloso que haya información por todos lados. Eso me ha ayudado muchísimo. El hecho de que haya cosas en la web me ha ayudado muchísimo no tener que ir a hemerotecas. Yo me he pasado muchas horas de mi vida en las hemerotecas. Desde que existe Internet, pues eso... Eso lo he superado. Son fantásticas las hemerotecas son maravillosas, ¿no? Claro, claro. Pero ahora las tienes en Internet, entonces no te tienes que desplazar físicamente. ¿Puedo yo echar lujo de algo? Repito. ¿Avanti? Sí, claro. ¿Tú también llevas pantuflas o qué bandido? No, este va con las zapatillas de deporte. Sí. A ver. Qué maravilla. Madre mía. Tenía aquí todas las clasificaciones de cada grupo. Qué trabajazo tú. Yo a otro nivel lo hacía con los con los álbumes de cromos que te venían los paninis que tú vives a hacer todas las alineaciones. O sea, no las alineaciones pero los resultados, la tabla de clasificación del grupo y todo eso. Eso es el de panini. Yo creo que tengo el de México por aquí. Yo también. El de México está por aquí. Espera a ver si... Bueno, hemerotecas. Esto me lo consiguió mi hermano. El panini de México. Enterito. Hablando de México, mira, esto me lo consiguió mi hermano, a ver si ahora se nos abre la toma, que estudiaba en México en aquel momento. Hombre. Entonces, tiene todos los periódicos. Esto, que era de don Mario Vázquez Raña, me ha regalado todos los periódicos del Mundial desde el primer día hasta el último. Mira, eso lo tenéis ahí. Eso que veis ahí es la hemeroteca completa de cada Mundial y de cada Copa. Ahí y ahí abajo. ¿Pero de qué periódico? Del AS y del Marca. Ese es el AS y el Marca. Bueno, pues esto no tenés el esto de México. Dalton. Un pantalón como tú. Y mirad lo bueno que era esto. Los chefs festejaron el bicampeonato. José Luis Brown. Salen fotos del festejo en la sede de la América. Qué guapo. Ponen una foto de burruchaga que no es burruchaga. Pero está bien, no lo vamos a mostrar. Cayó el telón del Mundial. Aparte, las plumas que escribían en aquel momento de figuras que eran Perdón Bilardo clama Argentina Maradona es todo leyenda la prensa extranjera el resumen todo esto del periódico de aquel año. Sí, señor. Ahí están Burruchaga y Maradona. Y el que está al lado de los dos es Bochini. Está aquí, por aquí. Este es Burruchaga, este es Maradona y este Bochini. Bochini con pelo, cuidado. Sí, sí, sí. Parece el cantante de los Scorpions, pero sí. Mira, 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 la chilena de Hugo Sánchez. México llegará a la final, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez metió un gol en ese Mundial, creo. Uno. Siempre optimista, nunca pesimista. Miralo. Respeto a México. Respect. Respect. Oye, es butragueño ese. Butragueño, que a él se le salió una pelota. Ay, sí, verdad. Bueno, a él se le salió en un partido. Es una fotografía mítica. Hay un jalón de pantalón y tenía ahí, sí, sí. Le gustaba mucho el público mexicano. Bueno, estaba en la portada con todos los eventos espectáculos los que podían ir a ver en la cartelera de cine. Dos superpolicías en Miami, que no sé qué serán, Terrence Hill y Bud Spencer. Hombre, Terrence Hill y Bud Spencer. En España eran súper populares estos dos. Le llamaban Trinidad, ¿te acuerdas que era un western? Le llamaban Trinidad. Estos repartían, repartían, repartían. Sí, sí, sí. Fue jugador de Butter Polo, Bud Spencer, por cierto. Bueno, un día vamos a hacer un especial de esta hemeroteca porque la verdad que es un... Está muy bien. Trinidad de hemeroteca. Es una pasada. Vamos a ver los comentarios de la gente. Comentarios de la gente después del episodio anterior. A ver los comentarios. ¿Qué es lo que nos dice la gente Aranza? A verlo. Hay muchos gruñones. Hay muchos gruñones. El programa que está volviendo ya parte del menú de la semana. Todos son los monstruos. 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 Sin N. Monstruos. ¿Qué pasó que hoy no hablaron de cine o de literatura? Mentira. Que sacamos el libro de David Foster Wallace. El del tenis. Correcto. Tienen razón. Amigo, ¿eh? El padel se inventó para los que no podían tener éxito en el tenis. Eh, ve, lo ven. No estaba solo. Para los que no querían ir a buscar la pelota. Puede ser también. ¿Alguno ha visto cualquier de la selección de Nicaragua? ¿Qué opinión les merece? No he podido verlo. No he podido verlos. Se nos han pasado, se nos han así. Jugó dos partidos. Está todavía con opciones de subir a primera. Pero no he podido ver ninguno de los dos partidos. El siguiente comentario. Me queda un mes. Le quitaron al mejor del jugador al Celta para ayudar al Real Madrid. Esto lo dice, vamos a decir su nombre, porque después van a ponerle esto, como decimos nosotros. Alex Martínez. Alex Martínez, 1-3-6-5. Porque como todo el mundo sabe, como todo el mundo sabe, el Florentino Pérez llamó a Yago Aspas para que montara el pollo que montó el otro día para que le echara. Como todo el mundo sabe. El presidente Núñez, el del Barça, tenía esta teoría de que siempre sale el 36. Cuando decían, hombre, ¿cómo puede ser que cuando vas a jugar a la ruleta, al casino siempre sale el 36? Y esto, se ha recuperado esta expresión a través de un documental que le hicieron al presidente Núñez y tal en Televisión de Cataluña. Entonces, los barcelonistas, cada vez que le expulsan a un jugador del próximo rival del Real Madrid, se genera esta imagen del Núñez y la ruleta y el 36 porque era la teoría que tenía Núñez que decía que el arbitraje civilino no era en los partidos directos sino que muchas veces en el equipo que se tenía que enfrentar al Real Madrid, curiosamente, la semana anterior veía como la estrella recibió una tarjeta que le impedía jugar, etcétera, etcétera. Y era lo del 36. Y esta semana en Barcelona enloquecieron con lo del 36 por las expulsiones de Yago Aspas y de Elias Moriba. Hablando del Barcelona y barcelonismo y demás y del entorno blaugrana, la mejor entrada del Barcelona en Montjuic desde el clásico de la temporada pasada que ganó el Madrid con los dos goles de Bellingham. Esto es el partido del domingo contra el Sevilla. Habla de una recuperación social quizá o del cariño a la gente que va a la cancha cuando le guste lo que ve. No, claro, evidentemente. La gente va cuando el equipo gana. Sobre todo subir Montjuic. Si es que no hay mucha discusión. Cuando gana va, cuando no gana, no va. Al hinchar el Barça le gusta lo que están viendo. Vamos a ver lo que tenemos hoy. Normal. Normal. Real de Dortmund Paris Saint-Germain. Es Champions, todo Champions. Venga, vamos a leer. Contra Lille ante el Dortmund. Repetición de la final pasada en Wembley. Paris Saint-Germain PSV. Barcelona Bayern. Acá llega como antes decían en... Llega la bestia... ¿Cómo le llamaban? La bestia... La bestia negra. Sí, el Bayern Múnich, la bestia negra para el Barcelona. Arbe Leipzig ante Liverpool y luego Mourinho ante su ex equipo. ¿Por qué? Fener Bache ante Manchester United. Vamos a arrancar con la reedición de la final pasada. Yo creo, Alexis, esto se ha dado ya en múltiples ocasiones. La final anterior se repite en la campaña siguiente. Si recuerdan la final anterior, el Dortmund fue un equipo muy diferente al que se planteaba atrevido con muchas ocasiones. No digo que Courtois haya sido la gran figura como lo fue en París ante Liverpool dos temporadas atrás, pero el partido fue mucho más parejo y el Madrid terminó sacándolo adelante a partir de justo la pegada que también le ha permitido sacar el partido en Balaido con los de hoy, con los futbolistas de hoy. El Madrid hacerle frente en su casa, en el Bernabéu, en la previa, el Clásico, además, ante Dortmund para Alex, anotan ambos. Sí, partido disfrutón. El Madrid en defensa no está nada bien y suerte que tiene a Courtois porque concedió muchísimas oportunidades claras ante el Celta. Svetberg tiene una nada más empezar que tiene el síndrome lo que le llamo yo el síndrome Fernando Torres que es cuando tienes demasiado tiempo para pensar No, no, no. El síndrome Fernando Torres igual que Kluiver eran ese tipo de delanteros que cuando remataban por instinto no fallaban una pero que cuando tenían el tiempo necesario para pensar qué hacer cuando se quedaban delante del arquero no metían ni una y esto es lo que le pasó a Svetberg el otro día. Tuvo demasiado tiempo para pensar cuando iba conduciendo a la pelota muy mal por cierto camino de encontrarse con Courtois y es aquello que analizas tantas posibilidades en tu cabeza que al final escoges la peor a eso le llamo yo el síndrome de Fernando Torres luego eso remata sin pensar y te sale un tirazo por toda la escuadra pero cuando vas caminando cuando vas conduciendo y tienes tiempo ahí te deshaces eso es lo que le pasó a Svetberg el otro día. Aporte de gol de Bellingham además en lo tuyo Alex Sí porque es el único jugador del Madrid que le queda por levantar un poquito el nivel justo antes del clásico también hubo un par de cositas un par de detalles en el partido que lo comentamos con Mark en inglés en la primera parte hay una acción de Vinicius que acaba con un disparo prácticamente sin ángulo Vinicius con la zurda entraba Bellingham al segundo palo y se enfadó muchísimo con Vinicius porque no se la dio y luego la segunda parte hay una parecida en la que Bellingham que por cierto cambió de perfil jugó en la banda derecha esta semana que también se hace una jugada individual tiene la opción para poder centrar a Vinicius pero dice no, no, no ahora vas a saber decime qué se siente y hace exactamente lo mismo pero por el otro lado ¿y los tres en el fondo? hablando de cambio de posición ¿los tres en el fondo? Sí jugó con tres no sé si por querer igualar lo que le planteaba el Celta que ya sabía que iba a jugar con tres en el fondo o por querer proteger a Lucas Vázquez en el costado derecho tener una protección extra con Chua Mení no le salió demasiado bien sobre todo cuando intentaba tirar la defensa muy adelantada porque el Celta con un movimiento de Borja baja tres o cuatro metros y Svetsberg rompe al espacio les hicieron bastante la otra cuando intenta porque lo dijo o trató de explicarlo en el partido se notaba algo algún gesto de Ancelotti pues en la red de prensa trata de explicarlo que él no lo explica bien a los futbolistas dice Ancelotti pero luego que tenía una intención con y sin pelota y cuando intentan sacar la pelota adelanta Chua Mení con Chua Mení adelantado la defensa se descoloca totalmente así el gol del Celta intentaba intentaba hacer un esquema híbrido con Chua Mení de tercer central cuando no tenía la pelota y con Chua Mení como pivote con Camavinga y con Fede Valverde como interiores cuando la tenía pero no le resultaba para nada porque ni Chua Mení tenía la capacidad para organizar ni tampoco los defensores de los centrales quedaban siempre muy abiertos también entonces son cositas que hay que ajustar lo que no sé es si Ancelotti lo probó para el partido del Celta para igualar lo que te digo el 3-4-2-1 que juega el equipo gallego o si ya estaba pensando estaba conduciendo con las luces largas y estaba pensando en lo que tiene que cambiar para adaptarse a la baja de Dani Carvajal por eso tiró a Bellingham a la banda derecha para tener un poquito más de profundidad ofensiva por ahí una vez que ya no tienes al que te sube y que te baja durante todo el partido tres variables se pone ahora Alexis Martín Tamayo gana el Madrid es una partido de más de dos goles es otra y marque Mbappé te mandaste Protasov Protasov marcó el gol de Oleg Protasov se llamaba Oleg ¿verdad? Protasov Zygmantovic Zabarov y Dobrovolski Zabarov era buenísimo Zabarov era buenísimo jugó en el Racing de Santander y Zabarov jugó en la Juventus creo que llegó a coincidir con Laudrup y la verdad que ninguno de los dos triunfó y era el portero el portero de Camerún era Encono que estaba enfadado con Songó Songó era el portero que luego vino al Deportivo de La Coruña que era también un gran portero y estaban los dos enfadados se supone que ya en esa época porque Encono venía jugando ya dos mundiales atrás se supone que en esa época ya Songó era mejor que Encono y sin embargo pues por los galones y tal se decantaron por Encono y hubo una movida y sobre todo después de que le metiera cuatro a la Unión Soviética pero bueno que sí que gana el Madrid Champions y la gente que recién sintoniza y de repente que solo ven los menús en el principio del programa arrancábamos hablando de quienes han ganado balones de oro y demás y salió una goleada de Rusia en 94 en Estados Unidos a Camerún ahora los programas eso es y se me había olvidado un goleador de ese partido y me acabo de acordar ahora mismo que era un gran delantero Protasov era un gran delantero la Unión Soviética por esa época tenía muy buenos jugadores Oleg Bloquín para mí junto con Shevchenko el mejor jugador ucraniano de la historia Oleg Bloquín ¿No les pasaba a ustedes que entre sus amigos se decían nombres de rusos nomás cuando venían a los monedores? Es un clásico eso Alexei a mi hermano Alexei ¿Qué pasó? Palomov Y mi hermano que se llama Sergio imagínate era facilísimo un gran mundial el de Rusia yo lo pasé muy bien en Rusia la verdad lo pasé muy bien En Rusia sí hasta que nos enteramos que es lo que estaba andando armando era todo lo que armaban Ya, ya, ya pero yo lo pasé bien Moscú es una ciudad preciosa fantástico Sí, sí, sí además había muchos partidos en Moscú y estuvo bastante bien ese mundial No, pues eso que el Madrid después de la derrota en Lille no puede permitir tropiezos Creo que el Dortmund es un equipo que le viene muy bien al Real Madrid el estilo de juego del Dortmund Creo que va a ser un partido de goles Creo que van a marcar los dos equipos Creo que a Mbappé este tipo de partidos no se le suelen escapar y más aún teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado que el Dortmund es el que elimina a Mbappé sin conseguir hacer ni un solo gol fue la eliminatoria de los seis tiros al palo del Paris Saint-Germain y creo que Mbappé le tiene ganas a este partido Así que voy con las tres cosas con que gana el Madrid con que hay creo que he dicho que hay más de dos goles ¿no? Sí señor Y que marca Mbappé Mbappé además tiene un idilio entre comillas con el Dortmund ¿Os acordáis aquella celebración con el PSG? Cuando imitan la celebración de Holland al año siguiente aquel penal Y hubo una eliminatoria muy bonita año 2018 2019 Mónaco Borussia Dortmund en la que jugaba Dembélé en el Dortmund y Mbappé en el Mónaco y se supone que eran las dos grandes estrellas del futuro y el Barça se decantó por Dembélé después de después de aquella temporada que no está mal a mí Dembélé me parece un jugadorazo pasa que no tuvo suerte en el Barça Es un marco de contrabando Dembélé Bueno porque no salió bien pero a mí Dembélé me parece un jugadorazo Yo le hice toda la temporada al Dortmund en aquella campaña y había quien incluso su técnico recién yo creo que era Era Tuchel ¿no? No, no, no ya no estaba Tuchel había llegado aquel que después un suizo se me escapa el nombre Marco Roche no Ya sé quién dices Hablaba de Hablaban de Lucien Favre Lucien Favre Lucien Favre Lucien Favre y si no la agarra también de Interzich en algún momento por interinato el tema que en Alemania por lo joven de Dembélé por las características por la regularidad del juego además estas irregularidades no se le veían se veían de repente distracciones indisciplinarias ¿no? o distracciones disciplinarias el irse a Francia cuando habían jugado un sábado y pasar en Francia el domingo y regresar tarde el lunes ¿no? Lo de la play y las pizzas y todo eso Claro o llamar desde Francia al peluquero para que le viniera a hacer el corte de pelo cuestiones estrambóticas un poquito exóticas de futbolistas que recién están viendo el fruto de su trabajo en una cuenta bancaria ingente y al final pero se hablaba mucho de él y te digo más por la regularidad que por otra cosa decían que este chico tenía cosas de balón de oro hablando de balón de oro como lo hacíamos en el arranque ¿no? él manejaba bien el perfil es más pateaba los penales con el perfil que menos cómodo le sentaba a él para pegarle soy zurdo pero me siento mejor pateando penales con la derecha ¿no? ese tipo de ese tipo de cosas pero luego bueno llegó el Barça y los 115 millones que pagaron por él entonces parecía una compra era era Tuchel el entrenador del Dortmund era Tuchel o Tuchel lo decía la temporada 16-17 ganó ganó el Mónaco 2-3 en Dortmund y luego ganó 3-1 en el Luis II creo que era el no creo no era el Mónaco que en la eliminatoria anterior había eliminado al Manchester City de Guardiola es el año que llegan a semifinales es el año que juegan con Sidibe de lateral derecho con Mendy de lateral izquierdo con Bernardo Silva con Bacayoco que parecía la nueva el nuevo de Salí estaba de contención quien jugaba de 5 Pacayoco había otro también Moutinho Moutinho Joao Moutinho jugaba en aquel equipo también y Falcao y Mbappé era la pareja de delanteros jugaban un 4-4-2 y Mbappé jugaba de segunda punta con Falcao aquel año Fabiño Fabiño estaba en ese equipo ah si es verdad correcto Fabiño Fabiño el del Castilla Fabiño salió del Castilla el del Castilla jugaba en el Castilla jugaba en Fabiño en lateral derecho jugaba en lateral derecho Fabiño con el bueno de Mou y Casemiro Fabiño y Casemiro jugaban juntos hay muchos vínculos entre Mbappé y el Borussia Dortmund bueno vamos al siguiente partido hablando de Mbappé de Dembélé ahora Dembélé la gran figura del Paris Saint-Germain de Luis Enrique bueno no sé si la gran figura del Paris Saint-Germain es Luis Enrique Paris Saint-Germain PSV Eindhoven o PSV PSV Alex Pareja dice que tres o más goles en este partido si veo partido y además yo creo que este va a ser debería ser vamos un partido para que el PSG se resarciera un poquito y la otra opción es que hay aportación de gol de Barcola o Barcola como le queráis llamar esta semana en los pronósticos estoy mucho a aportación de gol de fulano y Barcola me gusta me gusta mucho más que Dembélé hay que arrimarle también un poquito o sea bajar un poquito los humos hacerle un slowdown Beyonce pero es un muy buen futbolista y en la banda izquierda hace mucho daño y es de los que más me gustan del Paris Saint-Germain mucho más que Dembélé que es un jugador que a mí me desespera y no me extraña que Luis Enrique ya le ha dado un par de toques han vuelto a salir fragmentitos de ese documental de Luis Enrique a ver si alguien lo trae aquí a este lado del mundo ¿A Luis Enrique o al documental? Yo ya lo he visto entero me interesa muchísimo ¿lo has visto? ¿Qué tal Alexis? Pero muy bien espectacular ahí está la aportación de cine para los que decían que no hablamos de cine acá la aportación de cine y el documental de George Bess también hemos recomendado el tramo final es jodido pero bueno pero está bien porque habla de la hija y es jodido es jodido pero el documental en sí es muy bueno es muy bueno y te traslada lo que yo creo que os he contado aquí alguna vez te traslada el Luis Enrique de verdad que es una persona bastante más afable bastante más cariñosa y con un gran sentido del humor más allá de lo que se ve en las ruedas de prensa donde se transforma y se convierte en un troll pero fuera fuera de ahí se le ve se le ve cómodo con su equipo con su familia tiene momentos en los que se le ve también Dímelo Muchos de estos episodios muchos de estos documentales sobre todo los que están basados en un personaje tienden al menos a mí a generarme la sensación de que está tan guionado que se controla todo lo que sucede alrededor del personaje y en consecuencia perdés yo pierdo la confianza en la historia y la naturaleza y la historia pierde la naturalidad de ser contada por un personaje por una historia sin mucho guión justo eso te iba a decir justo eso te iba a decir que tiene Luis Enrique durante el reportaje tiene arranques de carcajadas que son un poco impostados pero porque lo repite demasiado lo repite demasiado pero en general en general yo que le he tratado personalmente se parece bastante se parece bastante a lo que y de hecho como hace tanto tiempo que no coincido con él y que no le veo ya hasta se me había olvidado como era el Luis Enrique de verdad y cuando lo ves en el reportaje cuando lo ves en la serie pues lo recuerdas y te reencuentras con esa persona que era un es un tío fantástico no pasa que claro hace tantos años que no le veo y lo único que veo de él durante todo este tiempo es pues esos continuos no tienes ni idea no tienes ni idea eso que me has preguntado claro al final al final uno pues se le acaba cayendo se le acaba cayendo pero pero está bien no la serie está la serie está muy bien a mi me parece igual Fernando Contigo lo que dices tú de los documentales estos basados en un personaje no son otra cosa que un ejercicio de PR de publicidad y de relaciones públicas y a mi me genera rechazo o sea es al revés todos estos documentales de los Sergio Ramos de la vida y tal primero que no los veo y segundo que es eso no pero este no va por ahí no no pero este esta es la excepción hay un momento que se ha filtrado también muy Michael Scott muy The Office cuando le suena el teléfono el aviso en el reloj media hora hay que moverse y empieza el tipo a hacer ahí como esta y eso eso me pega total total pero es muy Michael Scott es él no es él es poco natural si no eso es él eso sí es él eso sí es él de hecho están en medio de una charla táctica que les está contando creo que Rafael Paul les está contando alguna movida les suena el reloj y dice para para y luego seguimos si se pone es una cosa que deberíamos hacer todos todos los que tenemos una vida sedentaria todos los que pasamos mucho tiempo sentados deberíamos no cada media hora que me parece exagerado pero a lo mejor cada hora hora y cuarto deberíamos ponernos una alarmita y dar un paseíto subir una escalera hacer una flexión o algo vendría bastante bien para las articulaciones para las rodillas y todo eso lo digo de verdad lo digo de verdad aquí tocamos todos los temas presentado por Geriatricos La Luz no es que llega un momento que te levantas de la silla que te has pegado aquí seis horas y no te has dado cuenta y dices hostia que pasa aquí ese es un momento cada vez que me levanto yo de una silla estamos a un minuto de hablar de la próstata te levantas cada horita cada horita cada horita y cuarto el efecto se reduce acá hay un pronóstico ¿cuántas veces uno se levanta del baño en la noche? yo durante un tiempo yo durante un tiempo lo hice me puse una alarma porque lo tenía que hacer además tenía dolores de espalda muy fuerte y me puse una alarmita y cada hora y cuarto me levantaba y funciona funciona de verdad que funciona ortopedia es cada media hora y en una jornada diaria que puede en una jornada laboral que puede durar ocho o diez horas hostia veinte veces es un poco el otro día compartí les iba a contar compartí con Manu Ginóbili una jornada entera de mañana a tarde y sin reloj no sé si de repente le sonaba se movía por lo menos no hacía gestos de que le había sonado nada no podía estar sentado veinticinco minutos yo conozco yo conozco al preparador físico de Manu Ginóbili al preparador personal de hecho es familiar suyo y a mí me ha tratado alguna vez vive aquí en en Fuenlabrada se llama Paulo Macari es extraordinario y son gente muy ¿a dónde tiene su oficina? ya le hicimos promoción en Fuenlabrada en Fuenlabrada en Fuenlabrada y Pablo Macari habla continuamente y prefiere hablar caminando creería sí y Paulo se desplaza mucho o se desplazaba mucho a San Antonio cuando Manu jugaba allí del mismo modo que Joaquín Juan que es para mí el mejor fisio que hay en España este es el a su oficio es fisio de Cristiano es fisio de Messi fue fisio de Pau Gasol es una eminencia Joaquín es una eminencia y Joaquín fue el que me curó a mí de esto que os estaba contando del problemón que tuve en la espalda que yo creía que no me curaba en la vida y me curó Joaquín sin cirugía sin cirugía sin cirugía a base de a base de bueno de estiramientos de ejercicios de mucho masaje me metió en cámaras me llegó a poner a ciento no sé cuánto bajo cero en la máquina esta criogénica que hay me metió en me metió en la ¿cómo se llama? esto que te mete la cámara hiperbárica me metía en una cámara hiperbárica bueno y me hizo de todo me hizo de todo porque no entonces te vas preguntando para dónde salía el siguiente vuelo bueno no sabéis no sabéis lo que es meterte en una en una máquina de estas de frío no tenéis decime que se siente es una cosa venía por estos lados de Conécticos en enero por ahí no no olvídate de eso olvídate de eso no sabes no sabes lo mal que se pasa no sabes lo mal que se pasa te sentías bien después por lo menos para sentir que el calvario había tardas tardas en recuperar la tardas en recuperar la estabilidad estás desnudo como si estuvieras en la calle en Londres con la niebla porque está saliendo humo todo el rato y estás es que no me acuerdo de la cifra pero creo que son ciento y no sé cuánto bajo cero claro es un frío es un frío de gas es un frío de gas no te echan hielo encima y es eso es si me has leído el pensamiento Fernando los hombres tenemos una parte de la anatomía que se encoge bastante con el frío no 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 se te encoge todo se te encoge todo no solamente se te queda como que el tamaño croquetita de esta de la palma se queda también porque si es así me voy a meter os voy a contar una cosa y seguimos con los pronósticos para que os hagáis una idea el primer día que me metí en la máquina porque me metí varias veces me metí una vez todas las semanas me dijo Joaquín dice el primer día la impresión va a ser fuerte dice así que ponte así las manos para abrigarte un poco y para que la sensación no sea tan tan esto y yo le hice caso y me abrigué esto fue un viernes ese mismo viernes ese mismo viernes por la noche empecé a sentir unos dolores horrorosos en la espalda más allá de los que ya tenía fue la primera vez que me metí en la máquina en la espalda por el pecho y pensé que me estaba dando un infarto y llamé a Joaquín llamé a Joaquín y le digo tío que ha pasado con la máquina que ha pasado con no sé qué que esto dice Alexi dice eres el primero que se mete en la maquinita y me viene con estas movidas vete a urgencia si quieres pero hostia lo que te ha pasado no tiene nada que ver con esto fui a urgencia me hicieron todo yo tenía dolores el primer sitio donde me llevaron urgencia cuando le dije los síntomas que tenían fue a cuidados intensivos y me hicieron las pruebas de tener un infarto madre mía la mujer llorando me hicieron todo tipo de pruebas y ya fui bajando fui bajando de planta y me dijeron no tienes infarto tal 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 me estuve como 6 horas en el hospital me hicieron todo tipo de pruebas y al final me dijo la doctora chicos yo no te veo nada ¿sabéis lo que había pasado? ¿sabéis lo que había pasado? cuando Joaquín me dijo que me hiciera así me había apretado tan fuerte me había apretado tan fuerte durante los 3 minutos que toda la zona que yo me hacía así toda la musculatura que estaba involucrada se me había quedado contracturada contracturada y tenía dolores por el pecho por la espalda y era de haberme apretado tan fuerte una cosa increíble pero esa fue mi primera experiencia luego ya luego ya me metía y ya ahora te tienes que te tienes que duchar antes y te tienes que secar muy bien porque como se te queda una gotita de agua en el cuerpo y te metas en la máquina te puedes hacer un daño terrible en la piel no te quemas te quemas sabes que Alexis no ha dicho que gana el Paris Saint-Germain y que supera el 60% de posesión en el partido ahí estábamos hemos pasado de hablar de la calidad del documental de Luis Enrique a que si no te secas bien antes de entrar a una cámara de frío te puede hacer daño a la piel bueno pero Luis Enrique seguro que sabe de lo que estamos hablando porque estas cosas Luis Enrique las ha hecho fijo a la cámara hiperbárica ya la utilizaba Raúl en su momento hasta se le mofaban de utilizarla sí me preguntaban ayer porque estaba viendo el fútbol americano el sábado a la tarde y me preguntaba mi sobrina los futbolistas se ponen futbolistas de fútbol americano el quarterback el mariscal de campo se pone un micrófono tiene un micrófono un parlante pequeño parlante en el casco para poder comunicarse con o escuchar las indicaciones desde la desde la línea de bancos del entrenador se sorprendió mi sobrina porque no conocía este tema y me recordé mucho de lo que alguna vez quiso imponer y cantar Vanderlei Luxemburgo en el pinganillo que le iba a clavar a Raúl y una vez Raúl me contó que lo usaron que lo usaban en entrenamientos para probar y para comprobar que funcionaba y que se podía utilizar entonces lo probaron un adelantado Vanderlei Luxemburgo hizo construir en Valdebeva una cancha de volei de playa que la terminaron de construir y en los dos días lo echaron así que no la pudo ni disfrutar me cuadra me cuadra pero es diferente no tiene ningún tipo de comparación porque el fútbol americano como son jugadas aisladas que no tienen ningún tipo de continuidad eso sí que tiene sentido de que el coordinador de la gente como tienen 75.000 jugadas ensayadas que el coordinador ofensivo que saca el libro la 75 que es pájaro no sé qué no sé cuánto claro es normal pero porque es un arranca para arranca para pero en un partido de fútbol que tiene esa continuidad donde las fases se mezclan y tal estás dando la información extra al futbolista y además no es el único futbolista no es como el quarterback que es el que decide sino a quién se lo das al capitán al arquero al central van todos con pinganillo lo vas a volver locos a todos es imposible es absolutamente imposible comparar lo del fútbol imagina confundir al arquero con el delantero ve al delantero tirando tirando bueno el otro día el otro día si Rüdiger o Militao hubieran tenido un pinganillo mal no le habría venido a Ancelotti porque vaya tela pero una cosa es que tenga el pinganillo la otra cosa es que te hagan caso pero por lo menos sobre todo ha militado sobre todo ha militado por lo menos decirle oye a ver si resulta que como consecuencia la lesión que has tenido has perdido 10 kilómetros hora de velocidad y ya no puedes y ya no puedes retroceder a la misma velocidad a la que retrocedías antes intenta no intenta no defender tan arriba sobre todo porque por ti no pasa la circulación de balón prácticamente nunca pues que te van a pillar la espalda a dos por tres es que en la primera que le pilla la espalda al Celta Militao llega Valverde antes al área que Militao y Valverde estaba en el otro área o sea llega primero Valverde luego llega Militao y luego llega Rüdiger Valverde se queda mal a cualquiera en las comparaciones también pero Valverde pero Valverde tenía 20 metros de desventaja con Militao bueno por supuesto el primero que llegó el primero que llegó fue Swetberg el primero luego llegaron Valverde y el que lo salvó fue Courtois pero ahí le habría venido bien a Ancelotti el otro día sobre todo perder a los centrales había momentos en los que Bellingham estaba jugando de nueve y a lo mejor Lucas Vázquez estaba más adelantado que Mbappé o sea el otro día se vio un descontrol del Madrid en vivo que igual con un pinganillo se podía haber arreglado parte de ese descontrol antes que para que están los gritos antes que esto se nos descontrole vamos al siguiente partido vamos al Barcelona Bayern Múnich y lo digo así Barcelona Bayern para los hinchas del Barça llega el Bayern Múnich a Montjuic prepárense porque algunos pensarán que Halloween se adelanta seis partidos seguidos el Bayern Múnich ganándole al FC Barcelona en el medio el promedio saquen ustedes pero de tres para arriba por ahí han dado más o menos el Bayern Múnich y el más el recuerdo de la derrota más dolorosa que ha sufrido el Bayern Múnich en Champions League o por lo menos la más abultada pudo haber algunas que le haya dolido más al Barcelona a nivel continental pero la más abultada viene de la mano de un equipo que dirigía entonces Hansi Flick que tenía a Robert Lewandowski que además ganó ocho a dos sin que Robert Lewandowski fuera la gran figura del compromiso nada más eso como como historial del partido que se viene el miércoles para el Barça que según Alex gana la posesión pero no el partido y habrá gol a balón parado va a ser un partido apasionante desde el punto de vista táctico porque los dos equipos buscan hacer lo mismo la cancha súper corta la defensa adelantada del Barça que otra vez sigue tirando el fuera de juego de una manera súper temeraria y lo mismo el Bayern Múnich si los dos equipos son fieles a su filosofía y a su estilo el partido se va a jugar en 35 metros no va a haber espacio ninguno entonces va a ser un partido apasionante pero creo que el Barça y sobre todo el Bayern ha perdido a Pavlovich que es uno de sus motores en el centro del campo y eso le va a hacer lo ha operado ayer además un día después de sufrir una tremenda caída una fractura y lo operaron ayer por la mañana en Moritz yo creo que ese va a acabar siendo el factor para que el Barça tenga un poquito más de pelota y me veo jugada a balón parado que te va desde un penal que es bastante probable que se produzca o algún saque de esquina de las derrotas del Barça a manos del Bayern de Múnich la más dolorosa obviamente y la más brillante o la más sangrante para el Barça es el 2-8 pero también escoció muchísimo aquellas semifinales de la Champions de la 12-13 que el Barça cuando pobrecito lo llevaba desde la distancia Tito Vilanova y el equipo se cayó a pedazos en aquel tramo final de temporada en Champions y creo que el Bayern gana un 0-4 es algo así fue 7-0 el global de aquella eliminator es un 7-0 me acuerdo a Robben haciendo virguerías Robben y Riberias haciendo virguerías contra Pique y compañías y hay otra eliminación del Barça a manos del Bayern y del Manchester United en la temporada 98-99 coinciden los dos en la fase de grupos es verdad y el otro era el otro el United el otro era el Bromby puede ser Bromby danés no no era un equipo sueco era un equipo sueco no me acuerdo qué equipo sueco era no me acuerdo qué equipo sueco era no me acuerdo el caso es que ese equipo sueco en la primera jornada de la fase de grupos le gana al Bayern Múnich pero en el año que gana el Bayern el United temporada 98-99 temporada 98-99 United Bayern Múnich la final en el Camp Nou en esa liguilla Michael le hace una doble parada a Rivaldo en la portería de la izquierda del Camp Nou pero sensacional una doble parada pero brutal sí los dos partidos entre el Barça y el Barça creo que acabaron 3-3 los dos Bayern United Barcelona y Bromby estaban Bromby era danés entonces sí el Bromby pues el Bromby le ganó el primer día al Bayern que fue un sorpresón y luego el Bayern se rehizo le ganó los dos partidos al Barça el último en el Camp Nou 1-2 que fue el partido con el que el Barça quedó fuera el United el United empató los dos partidos con el Barça en esa fase de grupos hay una imagen icónica de la Champions que es el día que se enfrentan el Manchester United y el Bayern Múnich que sale un espectador del campo y se coloca en la formación inicial del Manchester United y claro los jugadores del Manchester United le miraban como diciendo ¿quién cojones es este tío? a ver si luego Arancha o quien sea pueden encontrar la foto que está por internet por todos lados que es curiosísima porque hay jugadores así mirando como diciendo ¿dónde coño salió este tío? Esa foto la vi yo quizás por primera vez en una 442 una revista icónica que está cumpliendo 30 años y que ha hecho una publicidad maravillosa para que distintos personajes construyendo un diálogo entre múltiples personajes que jamás habrían pensado uno encontrarse hablando de fútbol los personajes de Friends por ejemplo felicitan a 442 con diálogos construidos por diferentes episodios en los que mencionaron la palabra que le funcionaba bien al diálogo y les armaron fantástica la publicidad de yo de 442 el artículo que más me gusta es uno que vi hace varios años que era un artículo de una cosa que luego he seguido yo con mucha pasión que es el del campeonato mundial no oficial yo la primera vez que escuché el título mundial no oficial de selecciones lo leí en Forza que se lo acaba de ganar alguien es Sierra Leona es ahora mismo el campeón mundial se lo ha quitado a Costa de Marfil es el formato del boxeo empiezas con el primer partido en la historia de las selecciones que fue Inglaterra Escocia y a partir de ahí el que va ganando va defendiendo el título en su siguiente partido hasta llegar a nuestros días y ahora mismo es Sierra Leona y la primera vez que yo leí sobre esto fue en 442 hace 10 o 12 años Escriben siguen haciéndolo cuentan historias maravillosas del fútbol el repaso histórico es fantástico así que para los que les lleguen las felicitaciones desde acá desde este exitoso programa una vez lleguemos nosotros a los 30 años ellos tendrán 60 años espero que ellos nos feliciten a nosotros cuando lleguemos a ese aniversario si nos felicitan que no lo hagan con gente de Friends es una serie que yo aborrezco pero vos no tenés pero vos no tenés felicidad en la vida de verdad no, no, no yo tengo un corazón tengo un corazón negrísimo yo pero 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 ya está no digas más no digas más no, no, no es una serie de adultos disfuncionales que tienen miedo de cosas súper estúpidas no sé es que no le veo la gracia a esa serie la verdad pero no puede ser un señor que aquí se cagan el padel y el frente están desfelestrando a Rachel a Ross a Joey personajes que construyeron la felicidad de mi adolescencia menos luces que un barco de contrabando entre todos no puede ser no puede ser más triste la historia de verdad contanos una película del cine a ver que te haya gustado una serie que te haya gustado Breaking Bad Drogams Sangre Correcto The Wire The Walking Dead los zombies Mad Men Halloween es el día más lindo del año no en fin estamos compartiendo el programa con el Grinch que le vamos a hacer correcto correcto Barcelona Bayern ya dijeron pronósticos de este partido yo he dicho que marcan los dos y que no pierde el Bayern le voy a dar al Barça el beneficio del empate por si acaso porque está en un buen momento pero yo me fío mucho de las rachas el Bayern siempre es un equipo que le ha hecho sufrir mucho al Barça y creo que va a pasar lo mismo yo estuve en el Camp Nou en las semifinales de la UEFA de la 95-96 con Klinsmann sí que el Barça queda eliminado había empatado en la ida con un gol de Hagi y uno de Óscar García me acuerdo y queda eliminado la vuelta creo que pierde uno a dos con un gol de Marcus Babel y creo que marque Van de la Peña al final el uno a dos pero si yo estaba en esa copa de la UEFA la final fue Bayern Girondans y en el Girondans estaba Zidane y Vicente Lizarazu y el goleador del Bayern fue Klinsmann y el Girondans eliminó al Betis en el previo y el Barça había eliminado el PSG en el Villamarín de Medio Campo el Barça había eliminado al PSV con un golazo de Sergi brutal casi al final del partido que se escapa como 40 metros es una cabalgada en solitario muy a la de Svetberg del otro día y chuta la para el portero era Badenfeller me parece que era no, no, no era Badenfeller tiene un nombre así parecido al de Badenfeller pero no era ese y recoge el rechace con la derecha y marca con la derecha Sergi Barjuan que era más zurdo que desapareció no, está jugando en la quinta categoría está jugando a Andy Carroll con el Girondins lo han bajado a la cuarta división sí, sí, sí y Ondan llegó a jugar unas semifinales de la Copa Europa eliminó a eliminó a la Real Sociedad ese año ese año jugaba Zidane en el Girondins en el Burdeos y lo lo fue a buscar un directivo del Madrid lo dirigía el Madrid el presidente del Madrid Ramón Mendoza y lo van a buscar a Zidane y a Zidane antes de que se pusiera de moda esto de firmar jugadores en una servilleta a Zidane lo trajo este directivo del Madrid firmado en una servilleta en 1996 y se lo pusieron se lo pusieron a Ramón Mendoza y le dijeron tenemos fichado el mejor 10 de Europa ¿quién es? Zinedine Zidane es francés los franceses son fríos no bueno Núñez le hizo lo mismo a Cruyff Cruyff tenía en aquel año las peticiones de Cruyff eran Giggs Zidane y no me acuerdo quién era el otro pero también otro de estos cuando le habría dicho que se le fichaba a su portera la portera la portera el presidente Núñez está muy bien se llama Núñez está en la plataforma 3CAT que es la plataforma de la televisión pública de Cataluña hay muchos testimonios en español lo podéis entender perfectamente y está muy bien está explicada la historia de la presidencia de José Luis Núñez durante los 20 y tantos años en los que estuvo él que transformó de arriba a abajo no solamente el Barça sino el fútbol en general está muy bien me veo antes Frens para adelante y para atrás que ve algo de Núñez que no sé si tiene algún episodio que haya tenido que ver con el fútbol por ahí no sé pero Frens una cosa icónica marcó una época construyó a una un personaje que trasciende los años que sigue vamos a darle a esto que trasciende de Frens estamos hablando de cosas importantes Alex y Jennifer ya 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 pero que me acabo de dar cuenta que llevamos una hora y pico aquí Arbe Leipzig Liverpool Arbe Loa puede ser Arbe Loa que jugó en Liverpool Arbe Loa que jugó en Liverpool para secar a Ronaldinho alguna vez lo puso no a Messi no a Ronaldinho lo puso de banda cambiada por la izquierda el día que el día que el eliminatorio en la que Juve elimina en la que Liverpool elimina al Barça ganando en el Camp Nou 1-2 ese día Arbe Loa se puso con Messi y no le dejó tocar el balón este pronóstico es tres o más goles para Alex Pareja rápido Alex que ya nos llevamos esto nada pues eso partido disfrutón y os he dicho algo más no me acuerdo que cuál era la otra la otra apuesta espérate que lo busco y habrá aporte de gol de Xavi Simons ah Xavi Simons ves lo que decía que esta semana he jugado a eso a ir buscando cromos y tal y nada me fascina lo que está diciendo Xavi Simons que se ha recuperado parecía que Xavi Simons iba a ser el nuevo Halilovich juguete roto jugador de estos que triunfa más primero en Instagram que en en el en el fútbol y tal y el paso por el PSV Indom le fue fenomenal a este muchacho para tocar tierra y para volver a relanzar su carrera a mí me gusta mucho como gol de Saladis Alexis sí sí el Liverpool le veo le veo solvente esta temporada le veo bastante bien en Europa el otro día incluso empezó perdiendo y también ganando un partido complicado fuera de casa y lo gana bien contra el Milan y Saladis que marca prácticamente todos los días entonces pues pues a por eso el otro día Fenerbahce Manchester y Sobrino me hizo notar que Salad se ha hecho un injerto se ha tapizado se ha hecho un tapizado pero eso está clarísimo en las vacaciones cuando alguien que lleva normalmente el pelo un poquito largo llega de vacaciones en pretemporada rapadito ya sabes que ahí ha habido un sembrado ha habido un Turkish Airlines lo hizo lo hizo David Silva lo hizo Good el del Sevilla lo hizo hombre yo es que tengo un obsession con eso yo tengo un obsession con eso y lo tengo clarinete que Salad se ha retapizado aquí hablando del Turkish Airlines Fenerbahce Manchester United que el Fenerbahce con lo bonito me queda esto macho con lo bonito me queda esto que está el Fenerbahce y Mourinho quieren su Fati ¿sabían eso? es la combinación más random del mundo pero mira aquí estoy con Alexis tío si te ha tocado esta lotería pues oye para adelante y ya está ya está lo tienen más es brillante Alexis una tarjeta ahí se puede jugar el básquet en la cabellera de Alexis es que yo no más brillante que el Madison Square Garden además está suave está terza o sea yo no cambiaría esto por nada por nada o sea lo del Torquio y Serlán no pero esto es graciosísimo la gente que vaya por interno y me dice pero estos dos chicos que no quieren dejar de hablar se quejan me está diciendo estos dos se están quejando que no terminamos el programa y siguen habla y habla y habla yo no me he quejado en absoluto lo único que ha dicho vamos yo estoy encantado de la vida yo digo que no pierde el United que no pierde el United digo yo bueno ahí está otra vida más para Ten Hag habrá mínimo una roja y aporta el gol de Rashford dice Alex claro porque cada vez que ponen al United de hecho está siendo más previsible la próxima vez que juegue el United la apuesta será que Alex va a decir otra cosa no 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 yo lo dije al principio de temporada que este iba a ser un running gag en esta segunda temporada del show siempre que toque partido del United voy a seguir apostando con Rashford soy como la afición del Atlético de Madrid que se empeña en creer a pesar de que su equipo diga lo contrario pues yo con Marcus Rashford a muerte y lo que va a haber una expulsión hombre porque si ya en Turquía los partidos son calentitos imagínate con Mourinho recibiendo a su exequipo y Files Pick amén trapo bueno vamos a los resultados si les parece resultados de la fecha pasada a ver a ver a ver a ver a ver a ver yo quiero ver quiero ver rostro de Alex Pareja por favor en cámara rostro de Alex Pareja en cámara ya pero escucha y esas dos cosas que había ahí con un un reloj de arena que es eso no lo sé yo eso vamos a regresar a ver yo quería ver la cara de Star Pareja que son esos relojes de arena que hay ahí no no mira yo creo aquí voy a ser yo legal el Sevilla que era más veces en fuera de juego lo miré eran 3 y 3 con lo cual se me debería dar un punto negativo y el Inter con más centros en área pero qué significa pero qué significa el reloj de arena no lo han podido comprobar todavía me parece pero ya os digo yo y 3 fallas son 7 aciertos y 3 fallas me gusta el reloj de arena un día quiero que todos mis pronósticos tengan un relojito de arena me encanta pero no está mal 7 y 3 es un 70% cuidadín con eso y así las posiciones así las posiciones Alex Pareja ha subido ligeramente o sea que fallar uno ni siquiera te da te dan puntos porcentuales es apenas una fracción del porciento el que está subiendo sí pero oye 58 insisto todo lo que sea mejor de 50 para no palmar es tremendo claro y Andrés regularidad de Iniesta 68% Alexi es regularidad es una foto calcada todos los días todos los días se parece a Iniesta como Miguel Indurain subiendo el turmalet él no se levanta del sillín va ahí a su ritmo va a su piñón ahí pero no hay manera de atraparlo es increíble bueno gente nos vamos despidiendo de esto que es una una linda reunión de amigos no hubo serie de amigos tan exitosa tan exitosa desde desde la aparición de Friends de verdad chau 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 Gracias por ver el video.